¿Qué tal? Yo soy Jaime, de nuevo desde Miami y esta vez para traerles a este. Este es el exitoso sedán mediano de Volkswagen. Este es el Passat 2016. ¡Vamos a verlo! Por dentro, empezando por la llave, ya la hemos visto, la típica llave que viene utilizando Volkswagen hace muchos años, tipo cuchilla. Tenemos para los pestillos y para el espacio de carga. Fuera de eso, bueno, y el botón de emergencia. Para el bolsillo. Para encenderlo, tengo el botón aquí abajo, al lado de la transmisión. Ok. Primeras impresiones sobre el interior es el volante y la consola de instrumentos, heredada del Golf. El volante tiene la parte de baja plana, ya sabemos, tratando de ampliar el espacio para las piernas, para el conductor. Lo podemos ajustar mecánicamente, ajuste telescópico y vertical. Lo que me gusta de este volante es que es ancho, pero al mismo tiempo es delgado. Es muy amplio, las aperturas son muy amplias para poder leer o tener acceso visual hacia los instrumentos. Ya sea la pantalla pequeñita en el medio o al tacómetro a la izquierda o al velocímetro a la derecha. La pantallita ya se ve un poco anticuada. No están utilizando colores simplemente gris y negro. Pero se ve anticuada. Pero el display como tal está bastante anticuado. La información está buena, pero el diseño no me convence al final del día. Creo que pueden hacer una inversión para traerlo un poco mejor. Si están buscando realmente mejorar el nivel del vehículo, yo creo que eso es crucial porque estás constantemente viéndolo. Fuera de eso, bastante claro, bastante intuitivo. Igual los controles sobre el volante, bastante fáciles de usar y acostumbrándose muy rápido a ellos. Tengo el sistema de cruz control activo y tengo el volumen para el sistema de sonido. En este caso tenemos solo seis altavoces porque estamos utilizando un sistema base. Sabemos que Volkswagen tiene un partner, una asociación con Fender, la misma marca de guitarras. Y ya el nivel cambia. Pero eso es en las versiones más caras. Por el frente. Empezando por arriba, ahora sí vemos cámaras aquí al frente. ¿Por qué? Porque ahora tiene el sistema preventivo de colisiones frontales. Que no solo advierte, pero también ejecuta con los frenos cuando es necesario. Cuando este auto fue lanzado, esta generación, en el 2012, muchos de los fanáticos Volkswagen se quejaron. Porque decían que estaban abandonando un poco el sentido de diseño de Volkswagen y estaba adoptando un poco más el de Audi. Y entiendo el punto. Pero para este 2016 han habido unos cuantos ajustes de diseño mínimos. Por el frente lo vemos en el capó, donde vemos las líneas mucho más afiladas que antes. Mucho mejor definidas. Y a mí me gusta cómo se ven alineadas con las líneas en la parrilla. Están bastante bien definidas. Las barras horizontales ya sabemos que están utilizando cromo para resaltar la amplitud del vehículo. Porque en general este vehículo es relativamente ancho. Pero la integración de los elementos es lo interesante. Desde las barras que cruzan, las barras horizontales que se integran bastante bien con los faros. Con las líneas de los faros. Que para este año están adoptando tecnología de LED. Vemos la forma de diseño que la vamos a ver a través de todo el vehículo. La vemos aquí también y en estas barras. Yo creo que con todos los detalles que estoy mencionando, sobre todo al frente. Passat está volviendo a ser lo que era antes. Un vehículo casi de lujo. Yo sé que en muchos de los países latinoamericanos el Passat es un vehículo de lujo. Pero aquí en Estados Unidos no. Pero está recuperando un poco más de esa imagen que tenía antes. Por supuesto el logo lo tenemos aquí grande. Pero también sabemos que tenemos tecnología detrás de esto. Los sensores. La barra inferior es un poquito más pequeña que esta. No han abandonado por completo las líneas de cromo. Y además el deflector es un poco más afilado de lo que habíamos visto antes. Consumo de combustible es una de las grandes prioridades para este segmento. Y por supuesto este tipo de detalles son los que colaboran a ello. Y en esta versión, la SE, que no es la Top of the Line, ya vemos presentes los faros delineros. Vamos avanzando. La única transmisión disponible es la DSG de 6 velocidades. Podemos operarla de manera automática como la tenemos ahora. O la podemos tirar a la derecha y la podemos operar manualmente. La vamos a dejar en automática por ahora y también tenemos la opción de manejarla como Sport. No tenemos palancas detrás del volante. En cuanto a la visibilidad es bastante buena. El capó no lo llego a ver en ningún momento. A pesar de que la posición que he encontrado es bastante cómoda. Y siento que estoy un poquito más arriba del horreglador. No me siento plantado al piso. Puedo ajustar la posición del asiento a través de tres variables. Puedo ajustar la posición del cojín en la espalda. El cojín horizontal. Y además los apoyos lumbares. Son importantes para cuando uno está manejando largas distancias. Sobre todo o personas que tienen problemas con la espalda. Pero muy buena visibilidad. El espejo. La visibilidad posterior a través del espejo. Muy buena. Los espejos exteriores también. La forma que tienen ahora es un poquito más refinada. Se ve bastante bien. También tenemos el sistema de advertencia de puntos ciegos. Que es otra de las novedades en esta versión. Tenemos el sistema de advertencia y de frenado frontal. Advertencia de colisión frontal. Y si uno no actúa, el sistema frena por ti. Y además tenemos el sistema de advertencia de salida del carril. De serie, cámara posterior. Cámara de reversa. Esa es otra de las grandes novedades para este Passat 2016. En cuanto al interior, no ha cambiado mucho realmente. Es lo mismo que habíamos visto no solo en el Passat. Pero muy similar a lo que habíamos visto los sedanes de la marca. Vemos en el mismo reloj. Vemos en otras marcas. Ofrecen relojes un poco más sofisticados. A mí me parece muy simple. Bastante simple. Por el lado es un buen ángulo. Para darse cuenta que el Passat está tratando de recuperar. Esa imagen de lujo. Hay varios detalles. Vamos a empezar por atrás. Primero, las líneas. La línea del cinturón. Vemos que es bastante afilada las líneas. No tan redondeadas. Mucho más puntiagudas. Que se ve bastante bien. Juegan con los reflejos del sol, de la luz. Ya sabemos ese tipo de detalles. Se proyecta hasta el guardafangos delantero. Lo que quiero destacar de esto es cómo se integran con las luces. Estas líneas se están integrando. O sea, el diseño del faro ha tomado bastantes detalles para poder integrarlo. Muy bien logrado en temas no solo de diseño, pero también de construcción, de ensamblaje del vehículo. No solo eso, pero vemos esta línea, este gap que normalmente vemos entre el paragolpes y el guardafangos. También se integran con el faro. Muy bien logrado. El pilar C lo han dividido en dos. Uno más pequeño y el más grueso. Y ven cómo cae. De alguna manera me da la impresión de que están tratando de darle la imagen de ser un poco más coupé. Pero bueno, vamos a conversar de eso más adelante. Lo que quiero destacar es esta ventanilla. Que normalmente la vemos en vehículos de lujo. Para darle mejor iluminación a la cabina posterior. Porque de alguna manera están dándole importancia a la gente que va atrás. Ahora veremos por dentro si realmente lo consiguieron. En cuanto a ruedas. Varias opciones. Desde ruedas de 16 pulgadas en la versión básica. La versión R-Line, que es la nueva. Trae ruedas de 19 pulgadas con neumáticos de perfil bajo. Y luego también tenemos opciones de ruedas de 17 pulgadas como estas. Y de 18 pulgadas en la versión más premium. Los elementos cromados alrededor de los vidrios. Eso trae las novedades para este año. Ahí estamos hablando de los temas que tratan de mejorar la presencia. Un poco más elegante. Y no solo lo vemos aquí. Pero también lo vemos en la parte baja. Y no solo están tratando de resaltar la función del captador de luz. Que es bastante sutil. Pero si se dan cuenta. Atraviesa todo el vehículo. Es esta línea. Se integra con la parte de aquí. Y da toda la vuelta. Vemos que las manijas no han utilizado cromo. Están manteniendo el color exterior del vehículo que me parece bien. Los espejos exteriores no han sido muy tallados. Veo, siento algunos detalles que seguro van a ayudar en el rendimiento aerodinámico. Pero vemos el exterior del vehículo, el color y luego un material plástico negro opaco que se ve bien. Pero sí tenemos luces direccionales integradas en ella. Y en cuanto a la parte delantera. Otro trabajo bien logrado de Volkswagen. Integrando el diseño con la producción del vehículo. Y lo digo porque si se dan cuenta. En esta parte tenemos una línea dividida. Tenemos una especie de captador de luz. Pero en la parte superior. Jugando con los reflejos del sol y de la luz. Pero no solo eso. Pero lo integran luego con la línea del capó. Y también se integra muy bien con la línea de cinturón. Que ya habíamos visto antes. Entonces, por donde se le vea. El Passat se le ve mucho mejor logrado. Mucho más trabajado. Le han puesto más trabajo al detalle. En cuanto a diseño. La pantalla de instrumentos táctil. Es pequeñita. Si la estamos comparando con otros vehículos en el segmento. Ahora estamos viendo pantallas enormes. Esta es un poquito más de 6 pulgadas. O estamos viendo pantallas de 8 pulgadas. O 8 pulgadas y media en los competidores. Entonces, creo que es otro de los temas que creo que podría mejorar Volvain. En cuanto a la funcionalidad del sistema de aire acondicionado. Es bastante sencillo. Estamos viendo muchos botones y muchas perillas. Pero es relativamente fácil de utilizar. Tenemos ahí. Vemos una pantallita digital. Donde nos indica la temperatura de cada una de las zonas. Porque tenemos control independiente para cada una de ellas. En cuanto a los espacios. Tenemos un espacio aquí. Y vemos conectores de USB. Por fin. Primera vez que veo conectores de USB. En un producto de Volvain. Creo que es algo bastante positivo. Además, tenemos un tomacorriente de 12 voltios. En cuanto a los materiales. Vemos que se ve bastante bien. Yo creo que mejora. Mejora la presencia del vehículo. La atmósfera del vehículo. A pesar de que estamos viendo plásticos. En el resto de la cabina. Entonces, eso es algo que sacrificaron hace tiempo. En este vehículo. Y bueno. A mí me da pena ver eso. Pero poco a poco espero que lo vayan recuperando. Sobre todo cuando estamos viendo que van ampliando la diversidad de la cartera de productos. Bueno. Pero ahora que viene. Ha venido el escándalo este. Están amenazando que van a reducir aún más los productos que va a producir la corporación de Volvain. O sea que veremos qué irá a pasar. Pero este. No creo que lo vayan a tocar. Porque así como hemos visto que no han tocado mucho el diseño de él. Porque es el segundo producto más vendido de la marca. Entonces, no quieren arriesgarse a perder lo que tienen. Vemos freno de emergencia. Manual. Mecánico. No han optado por el electrónico. ¿Por qué? No estoy seguro. Me imagino que es una cuestión de costos. El espacio de carga aquí en el medio es bastante amplio. Aquí podemos ponerlo. Realmente no es tan amplio. O sea, es práctico. Pero no es amplio. No tiene muchos volúmenes. Pero están tratando de balancearlo con algunos otros espacios. En la cabina. Su parte posterior. Empezando por arriba. Vemos la antena tipo aleta de tiburón. Lo que destaca es el color. El color negro. Y el material tipo piano. Que se ve bastante bien. Parabrisas posterior. Bastante amplio. La visibilidad debe ser tremenda cuando se le maneja. La compuerta es también relativamente alta. Bastante bien integrada con el ángulo del parabrisas. En cuanto a las líneas. Vemos esta línea de cromo. Y ya sabemos para qué es. Ampliarlo. ¿Cierto? Y no solo eso. Pero también se integra bastante bien con los faros posteriores. Y aquí es donde se ubican las luces de reversa. En color blanco. Entonces, muchos detalles. Ahora estamos viendo los detalles dentro del faro. Consistentes con lo que habíamos visto al frente. Las formas. Esta forma es también la que habíamos visto en diferentes lugares del vehículo. La vemos presente aquí. También en esta parte posterior. Estos faros posteriores han adaptado tecnología de LEDs. La barra que habíamos mencionado por el lado y por el frente. Vemos cómo se extiende hasta la parte posterior, envolviéndolo por completo. El material que están utilizando aquí abajo también es el plástico negro, opaco. Que ha sido labrado. No tuvieron necesidad de hacerlo, pero lo hicieron. Y la distancia con el suelo. Da la ilusión de que es más alta de la que realmente es. Y en cuanto a capacidad de carga, son 15.9 pies cúbicos. Que es bastante bien, comparándolo con los vehículos en el segmento. Y en cuanto a la rueda de repuesto, tenemos esto que a mí siempre me gusta. Le facilita la vida a todo al usuario. Tenemos una rueda de repuesto pequeña, no de tamaño completo. En cuanto a la sensación de manejo, yo siento que ha mejorado mucho en cuestión de rodada. Y en general, la hospitalidad dentro de la cabina. Porque además de ser bastante amplio para todos los ocupantes, es un manejo bastante silencioso. Podemos hablar a cualquier velocidad, ya sea despacio, altas velocidades o bajas velocidades. Es bastante silenciosa y creo que es algo muy positivo. Los motores tienen suficiente potencia. Estamos con el motor de 1.8 turbo y empuja bastante bien. Tanto así que en algún momento dudé que fuera el 1.8 y pensé que me habían dado la información incorrecta. Pero sí es el 1.8. Entonces, bien por ese lado. En cuanto a maniobrabilidad, se siente un auto bastante ágil. El feedback, la retroalimentación de la pista a las manos no es la mejor porque sabemos que están utilizando sistemas electrónicos eléctricos para el sistema de dirección. Que tiene sus ventajas. En este caso, estamos hablando de un vehículo... El segmento que estamos hablando, están buscando un poco más de comodidad, no tanta agilidad, no tanta sensación de manejo. Entonces, yo creo que es adecuado. Ahora, han ampliado la variedad y están ofreciendo ahora la versión R-Line. Si es que no te importa tanto el... Sacrificar un poco la comodidad dentro de la cabina y dar un poco más de desempeño o la sensación de desempeño, por lo menos. El techo solar también ayuda a mejorar la iluminación dentro de la cabina. La operación es típica de los que vemos en Volkswagen, es a través de una perilla y botones. Vamos aquí para guardar los lentes, que normalmente yo no lo uso, yo no sé si mucha gente lo usa. La iluminación. Tenemos aquí los controles para operar los estacionamientos en las casas. Tres memorias. En general, yo creo que es un buen producto. O sea, si estás buscando una sensación de manejo más deportiva, está el Mazda 6. Si estás buscando mayores opciones, un poco más de modernidad, digamos, hay otros competidores. También tenemos a los coreanos. Hace un excelente trabajo en ese sentido. Pero yo creo que este ofrece bastante comodidad, amplitud dentro de la cabina, viaje silencioso. Una sensación un poquito más sofisticada de lujo a la de sus competidores. Yo creo que esa viene a ser su virtud principal. Su parte posterior. Lo primero que llama la atención es el espacio. Este asiento está totalmente tirado para atrás y miren la cantidad de espacio en las rodillas, los hombros, en la cabeza. Estoy bastante, como se nota que ha sido diseñado por los alemanes. Los alemanes promedio, la altura es mayor a la regular. Los materiales que estamos viendo aquí atrás son consistentes con los que estamos viendo adelante. En este caso, no estamos utilizando cuero. Este es material sintético que simula el cuero. Pero sí está disponible el paquete de cuero. El apoyabrazo central, bastante sencillo, bastante amplio. Tenemos espacio hasta para tres copas, vasos, lo que tú necesites. En este caso, no tenemos el pase para los esquís. Y sabemos que en las versiones más caras, sí existe. Lo que sí tenemos es la capacidad de poder ampliar el espacio de carga 60-40-60. Vemos que la iluminación la tenemos aquí en el medio, no en los lados. Y se ve bastante bien, bastante eficiente. Benz, aquí en el medio. No solo tengo la opción de poder regular la dirección, pero también la intensidad. Y tenemos, por fin, conectores de USB. En este caso tenemos uno. Y además tenemos calefacción para los asientos posteriores. Siento algunos materiales, así como lo habíamos visto al frente. Especialmente en los lugares donde uno normalmente toca. Donde apoya el brazo, son materiales más blandos de los que habíamos visto antes. Y además, los detalles, los enchapes, consistentes con los que habíamos visto al frente. Para este año ofrecen dos motores. El base es este. Es el de cuatro cilindros, 1.8 litros, turbo cargado, que puede generar 170 caballos de potencia. El opcional es un V6 de 3.6 litros, que puede generar hasta 280 caballos de potencia. La eficiencia de consumo es uno de los grandes atributos de este modelo. El motor de cuatro cilindros consume entre 25 y 38 millas por galón. Mientras que el V6 entre 20 y 28. Originalmente habían planeado traer una versión diésel aquí. Pero por el escándalo que ha ocurrido este año, han decidido suspenderlo. Así que lo tuvieron al Volkswagen Passat 2016. Precio base en los Estados Unidos, 23.260 dólares. Versiones disponibles. La S, R-Line, SE, SEL y SEL Premium. Competidores directos. Mazda 6, Chevrolet Malibu, Honda Accord, Toyota Camry, Kia Optima, Hyundai Sonata, Ford Fusion, Nissan Altima, Subaru Legacy y el Chrysler 200. Y ahora las preguntas desde Instagram. Yamaha Raptor 700 me dice. Jaime, ¿tiene mucho parecido con su primo Audi? Me parece que sí. Pero sobre todo en el exterior. En el interior, no tanto. Gustavo AEP me pregunta. ¿Qué tales son los materiales en el interior? Antes eran mejores. Audi tiene mejores materiales. Es uno de los puntos flojos creo en este vehículo. DC Torangel me pregunta. Jaime, Optima o Passat? Depende. Depende de cuáles sean tus prioridades. Este tiene más espacio. El Optima tiene mejores opciones de serie. Entonces depende cuál sea la prioridad para ti. Y ahora vamos con la tradición. ¡Gracias!